Hola super amigos y super suscriptores del mundo, bienvenidos a Silent Hill, el primer juego de Silent Hill, el que salió en la Playstation 1 en los 90, bueno estoy jugando a este pedazo de juego porque he dicho, coño, vamos a jugar a un juego de terror que me apetece pasarlo fatal y bueno vamos a darle start, obviamente la dificultad en fácil, me la salto, ahí está nuestro personaje corriendo en cámara lenta, le habrá dado la tuberculosis o algo, si que no entiendo un carajo el japonés, coño, tengo que ir por aquí, no se que es esto, vale con si mantengo pulsado X mientras corro, eh, que dice, que pasa, que pasa personaje, no, no, estate quieta, me cago en todo, vuelve aquí, vuelve aquí, coño, verás, a ver, que no se donde puñetas estoy yendo con toda esta niebla, cariño, no me dejes aquí tirado, en este pueblo fantasma de mierda, proceso system 32 de los cojones, quita, cuidado con el perro, joder, el círculo es para entrar, hostia puta, ha habido aquí una carnicería, que, puta madre, puta madre, una silla de ruedas, vale, no se que es esto, que pasa, porque suena esa música, no, 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 yo también me he quedado flipando, ah, que coño es eso, no, dejarme, dejarme, coño, no, pichos del culo, no, dejarme, no, 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 espera, dejarme, dejarme, coño, no, mierda, me han castrado las pelotas vivo, que esto, que está pasando ahora, anda mierda, una recreativa, aunque bueno, que se le puede decir, era la playstation así, la primera, no puedo salir, no puedo salir, vale, no puedo salir, tengo que encontrar otra salida, un cuchillo, genial, joder, ¿y dónde tengo que ir entonces? ah, espera, ahí hay otra, otra salida, déjame, coño, ¿y dónde voy entonces? dos mil años más tarde ya, ya por fin, ya por fin he descubierto lo que tenía que hacer, tenía que coger un papel, una cosa, mierda, atacan, bichos, déjame, 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 hijo de puta no, espera, mierda, me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo muere, 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 muere me cago en sus muertos pisoteados, me cago aquí la muerte viva o no sé qué mierda se puede saber a dónde coño tengo que ir entonces ahora a ver, a ver, no puedo salir, no puedo salir, me he cargado un pedazo de bicho sin saber jugar, no le he cargado un momento, a lo mejor tengo que ser por la ventana otro corte, nada que tenía que coger un chisme raro rojo a ver se presenta el mapa tengo que ir, no sé qué, no sé cuántos esto por aquí activo el mapa, un momento estoy, tengo que ir, estoy en el café tengo que ir por aquí, todo recto a ver si no me pierdo y me muero voy a activar otra vez el mapa, a ver estoy equivocando otra vez joder me cago en su puta madre oh oh dios me voy, me voy, me voy hasta aquí dejo el vídeo hasta aquí dejo el vídeo chavales, no no puedo, no puedo seguir, mira espero que os haya gustado mucho este vídeo como siempre darle un buen likeazo comenten lo que quieran suscríbanse activen la campana de notificaciones suculentas y nos vemos en el próximo vídeo joder 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 joder